A las 8 y 25 minutos de la mañana, vamos a conversar ahora con el Dr. Modesto Montoya, físico, coordinador de la maestría en física de la Universidad Nacional de Ingeniería y que siempre es un invitado interesante para nosotros por el esfuerzo en fin de divulgación y formación científica. Hay un anuncio ahora de la escuela de posgrado de la Uni, que es el coordinador de la que forma parte el ingeniero, el doctor. Muy buenos días, Dr. Modesto Montoya, gracias por estar con nosotros. Buenos días, don Raúl, Samuel. Bueno, efectivamente, como todo el mundo sabe, en estos últimos 10 años ha llegado al Perú una avalancha de instrumentos, de equipos tecnológicos que sirven para diagnosticar una serie de enfermedades de neurológicas, del cáncer, pero también aceleradores e irradiadores para liquidar los tumores cancerígenos. Es muy importante que la gente sepa que mientras más temprano se detecta el cáncer, las posibilidades de curación son pues muy, muy altas. Y para eso existen los equipos de imágenes médicas muy avanzados, que cuestan millones de dólares. Tuvimos el honor de ser los primeros en América Latina de iniciar esta maestría en física médica por los años 95. Cuando regresé de una serie de estudios en extranjero, me di cuenta que esa era la línea prioritaria en las aplicaciones de la física nuclear. Y, sin embargo, por la crisis económica que hubo, pues hemos tenido que esperar estos últimos 10 años para ver. Sin embargo, lo que falta es la capacitación de científicos, de ciencias, ingeniería, especialmente físicos, para saber manejar estos equipos, para saber simular y planificar el tratamiento. Y los estudiantes de física, ingeniería, electrónica, sobre todo, están llamados a participar en esta maestría que es poco conocida, a decir, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene ya la maestría? La maestría tiene, bueno, desde el 95, pero es poco conocida la carrera. El puesto físico médico, por ejemplo, hasta ahora no existe como puesto oficial en el escalafón del Ministerio de Salud. Hay enfermerías, hay médicos oncólogos, etc. Y hay varias especialidades paralelas también, ¿no? Así es. Hay radiodiagnóstico, es decir, aquellos que utilizan estas máquinas muy complejas para diagnosticar. También hay medicina nuclear, es que uno ingiere una sustancia radioactiva apropiada, se difunde en el cuerpo y desde el exterior uno ve qué órgano está fallando. Y el otro es la radioterapia, que es decir, eliminar los tumores cancerígenos de una manera eficiente, porque en el pasado se irradiaba el tumor, pero también la parte sana y por lo tanto se está... Unos defectos con los defectos. Así es. De modo que es muy importante que se inscriban los jóvenes, la maestría... ¿Dónde se inscriben? Sí. ¿Cuánto plazo hay? Bueno, y la inscripción es en la Universidad de Ingeniería, en la página web es www.uniposgrado.pey y ahí se pone posgrado y en posgrado está pues la física médica. Por otro lado, como presidente de la Academia Nuclear, les digo que el Encuentro Científico Internacional les va a dar una parte importante de su programa para este campo, que se inscriban a www.encuentrocientífico internacional.org. Muy bien. Como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes. Son las 8 y 29, 8 y 30 ya vamos a hacer la pausa de la primera media hora de ampliación de los nichos.